México habla de Windex Express. Me gusta hacer cosas que me hagan sentir bien. Yo conocí el Windex Express una vez yendo al supermercado y vi que me podía servir para muchas cosas. Lo mismo lo ocupo en el baño, que lo ocupo en la cocina, que lo ocupo limpiando los vidrios. Si tenemos a la mano nuestro Windex Express, únicamente aplico el Windex y puedo limpiar con un zapo y no necesito tallar ni enjuagar. Yo he encontrado muchas ventajas en él y yo creo que es importante decir la verdad, realmente sirve. Windex Express, ¡qué fácil es! ¡Gracias!